Bueno, no podía faltar una charanguita, vaya, para amenizar el corazón, vaya, sabroso, porque está pro wey. Yo no quiero que me digan nunca que no quieres bailar, si tú sabes que no tengo tus fans, no los quieres bailar, viejita pero sabrosa. Conmigo, porque bailo suavecito, con mis tremendos pasitos, y cuando les doy la vuelta, se vuelven locas. Yo no sé qué será de ti, si acudirá un baile no puedes pedir, sé que sufrirás, porque mejoras, decir que no te puedes divertir. Oye cariño, de la vela contigo, oye cariño, de la vela contigo. Ven, 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 ven a bailar contigo. Ven, 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 ven a bailar contigo. Oye cariño, de la vela 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 contigo. Oye, cariño de mi alma, por favor, déjame apretar tu gustito. A mí me llaman bailarín para bailar, romper, 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 romper. A mí me llaman bailarín para bailar. A mí me llaman bailarín para 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 bailar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.